Hola a todos, este es su espacio, El Buen Lector. Retomamos este fascinante libro, El Día del Relámpago, escrito por JJ Benítez. Esta información, eres libre de creer o no creer. Hey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. El mayor era uno de los cinco miembros de la tripulación de Rayo Negro. Leyó un capítulo dedicado a nuevas armas y a una tecnología no humana, la fecha del lanzamiento después de la guerra entre árabes y judíos. Y se dejó arrastrar por la fantasía. Volvería a verlo y a verla. Curtis le dijo que fue decisión de él que el mayor estuviera en la tripulación de Rayo Negro. Le decía al mayor que prometiera que él estaría en esa nave. Así, pase lo que pase. Curtis dijo, nadie está a salvo con ese Nixon. Y yo menos que nadie. Le darían nuevas credenciales para acceder a la zona restringida. Luego leyeron un libro, Imitación de Cristo. Mientras leían, el mayor pensó, ¿cómo explicarles que el maestro jamás pretendió instituir la llamada Eucaristía? Eso hubiera ido contra sus más básicos pensamientos. Jesús de Nazaret no era partidario de fórmulas mágico-matemáticas. Todo se debió a malas interpretaciones y, sobre todo, a las censuras y manipulaciones posteriores. Se resignó. Ellos eran felices así. No tenía derecho a modificar sus brújulas. Somos inmortales. No necesitamos salvación. Confía. Tras la muerte serás inmensamente feliz. El Padre Azul no juzga a nadie. Es más, nadie juzga a nadie tras el dulce sueño de la muerte. La imitación de Cristo es una bien intencionada obra, pero errónea y catastrófica. A la tierra no se viene a sufrir, sino a experimentar, que es muy distinto. En la tierra se sufre porque es un mundo laboratorio. Él lo dijo. ¿Qué opinas de imitar a Cristo? Dijo la esposa de Curtis. El maestro no deseaba algo así. Y expresó el mayor lo que creía. En base a lo que había visto, Jesús se encarnó en un lugar y en un tiempo concreto. Nada fue casual. Todo estuvo minuciosamente pensado. Aquella Palestina y aquel siglo I no tienen relación alguna con nuestro tiempo. El Hijo del Hombre no quiso que le imitásemos porque las circunstancias históricas cambian de día en día. Lo que fue bueno para él no tiene por qué serlo para nosotros. No se trata de imitar al maestro, sino de vivir. Vivir es experimentar la imperfección, que nadie te lo cuente después de muerto. Vivir es degustar la vida como tú mismo lo has elegido. Jesús de Nazaret es el símbolo del amor, de la espiritualidad. Eso nadie lo duda, pero cada cual tiene su destino. Nadie es rechazado, haga lo que haga. Le dijeron ellos al mayor, Hitler fue un asesino de masas. Él dijo, las cruzadas también. E hizo suyas unas palabras del maestro. ¿Sabes por qué las hormigas no miran al cielo? No miran porque no saben que hay cielo. Las oraciones de Jesús eran diálogos con el padre. Tampoco practicó ayunos. Doménico preguntó, ¿aceptaría el maestro a un homosexual? Hubo homosexuales que le siguieron. Uno de los doce fue homosexual. Puede que dos. Doménico proclamó eufórico. Entonces, no somos despreciables. La homosexualidad era otra plaga de Egipto como el comunismo. De pronto, Doménico dijo, ¿por qué no fundas una iglesia? Eres un nuevo San Pedro. En todo caso, un Pedro, le corrigió el mayor. En su ausencia, alguien había depositado en la habitación un sobre naranja sobre la cama. Era idéntico a los que recibió anteriormente. El mismo color, con una estrella de cinco puntas y el lema, más allá de la fidelidad. Había un letrero, renuncia traidor. El mayor se soñó con grandes personajes. Kempis decía que llevarían su libro al cine. Imitación de Cristo. Joco le entregaba un sobre que una mujer guapa se lo había traído. El mayor se imaginó quién era. Joco abrió el sobre. Una cita, 29 de agosto. El mayor, en ese sueño, volvió a resoñar. Estaba cansado. Durmió 17 días. Cuando fue al despacho de Doménico, veía unas fotos de un accidente. Estaban los restos de los personajes, Kempis, Depuschini y otros. El mayor utilizó una lupa. No es rayo negro. Es un avión. Al otro día, cuando despertó, desayunaron y se despidieron del matrimonio. Antes de irse, Curtis le habló que leyó el diario del mayor. Que Jesús sembró el árbol con amor. Eliseo había dicho, un regalo de otro mundo para el Señor de todos los mundos. Se lo habían regalado al maestro en su 31 cumpleaños, 21 de agosto del año 25. Recordó el mayor que el maestro lo había enterrado en la Casa de las Flores, en Nahum. 14 de agosto. Regresó el mayor a sus obligaciones principales en Edwards. Revisaba los diarios en el avispero. Fue el martes 14 cuando se desencadenó la sorpresa de las sorpresas. El mayor notó con asombro algunos errores en su escrito. Él no había escrito eso. Por ejemplo, en el escrito debía aparecer jefe de los encantamientos. Se leía jefe de los encantamientos después de muerto. No recordaba haber escrito algo semejante. Podía admitir el mayor que se hubiera equivocado a la hora de redactar los diarios, pero no de una forma tan extraña. Seis errores. Tuvo un presentimiento. ¿Pudo Eliseo leer los diarios? Era más que probable. Más adelante, cuando el mayor habló con Joco, estalló Joco. Esas malditas cintas magnetofónicas nos ahorcarán a todos. El mayor recordó la conversación con Estrella, esa mañana del sábado, mientras cocinaban con la generala. Ella mostró su preocupación por la vida de Curtis. Algo se cocinaba también en la Casa Blanca. El diabólico plan Rato de Europa seguía su curso. La guerra se aproximaba. Y le decía al mayor. Tengo una cabaña cerca del volcán. En Hawái, si estalla la guerra, te invito. En esos momentos no podía imaginar que en cuestión de meses terminaría visitando la aludida cabaña del japonés. 16 de agosto. El mayor retornó al avispero. Las cosas cambiaron. Fue un giro de 180 grados. Se hallaba inmerso en la lectura de los diarios. Vio todo con claridad. Oh Dios, esto fue lo que vio. Las horas de la salida del sol y de la luna en su diario no fueron escritas como era su costumbre. Permaneció perplejo, sin saber qué pensar. Él jamás escribía así. Alguien había manipulado los diarios, aunque fuera de una manera aparentemente no grave. ¿Pero quién? Entonces llamaron a la puerta de la habitación. Abrió. La vio a ella. Estaba bellísima, como siempre. El cabello negro y libre acariciaba la cintura. Parecía una apache. Pero no. Era la intuición. Entonces, sin palabras le dijo. Al fin. Dio media vuelta alejándose por el pasillo. Caminaba de puntillas. Sí, señor. Tenía un trasero emocionante. Y se preguntó el mayor. ¿Alguien trata de decirme algo? Qué tontería. Eliseo está muerto. A no ser que las anomalías hubieran sido introducidas en los diarios antes de regresar a 1973. Cada equivocación en la vida lleva a la verdad. A la madrugada volvieron a llamar a la puerta de su habitación. Abrió. Y halló de nuevo a la bellísima mujer del cabello negro. La intuición. Le miró intensamente. Hizo a Demán el mayor para que entrara, pero negó con la cabeza. Le transmitió. Prescinde. De lo superfluo. Sonrió complacida y se retiró. Tomó una decisión el mayor. Suprimió las citas bíblicas. Y cada error conduce a la luz. Se emocionó. De pronto un rayo de esperanza le iluminó. No fue la razón quien llegó a esa conclusión. Fue el instinto. Eliseo vive. Fue así como construyó con los escritos lo siguiente. Y cada error conduce a la luz. También el séptimo. En cien atardeceres y turinje. Después de muerto. Será el día del relámpago. Se leía vivirás lo no vivido. Cuando llamaron a la puerta por tercera vez. Era la intuición. Volvía en su auxilio. Así fue. Al abrir la yo frente a él. A dos pasos. Esta vez ella sonrió y señaló con el dedo hacia el pecho del mayor. Susurró. Guíate. Por el corazón. Tenía razón. Como siempre. Era como si Eliseo hubiera añadido al enigma un elemento que distrae. Y al mismo tiempo una confirmación de que aquello era obra suya. El ingeniero adoraba a Turín. El mago de la informática. El fallecimiento. Si es que murió Eliseo. Tuvo que producirse hacia las 21 horas del 28 de junio 1973. Fue en esos momentos cuando vio el mayor como la cuna se hundía en las profundidades del mar muerto. Consultó el calendario. Cien atardeceres después de muerto. Coincidía con el 6 de octubre. Una voz sonó 5 por 5 en su interior. Eliseo vive. El mayor pensaba. ¿Qué razón o razones podía tener Eliseo para manipular de nuevo los ejes de los Seawels y retornar a la época de Jesús? ¿Y qué pintaba él en todo aquello? Eliseo pretendía seguir al maestro el resto de su vida de predicación. Si era así, sentía una intensa envidia el mayor. Y la lógica regresó y se impuso. Él había visto la nave hundiéndose en el mar de la sal. Quizá vive. Está vivo y trata de decirme algo, decía el mayor. Llamaron a su puerta. Era un policía. Doménico le reclamaba. A las 8 de la mañana del viernes, 17 de agosto, entraba en el despacho del ayudante del general Curtis, en el hangar rojo. Sobre la mesa aparecían cinco grandes fotografías en color. Doménico entonces abrió una de las carpetas y extrajo un par de documentos. Se los entregó. Le invitó a leer. Era un informe confidencial procedente del Pentágono. Los satélites finalmente lograron la penetración en el barro y la ubicación de la nave. Es cierto que los descubrimientos militares en los Estados Unidos superan la decena anualmente y que difícilmente salen a la luz. En las fotos nítidas y perfectamente enfocadas se veía un cuerpo. Era un cadáver. En el reverso se leía. Mar muerto, 11 de agosto, 1973, Jordania. Identidad desconocida. En las fotos aparecían unos cuerpos. Se podía leer el letrero del apellido. El mayor reflexionaba que quizá la nave se había lanzado al agua, pero de una forma calmada y no brusca. La nave todavía tenía la mitad de reserva de combustible. El mayor reflexionaba cuando regresó a 1973. Entre el momento de él haber sido lanzado a las aguas y salir de ellas, pasaron alrededor de treinta segundos. Por tanto, la nave no había consumido la totalidad del combustible cuando se cruzó con ella bajo el agua. La nave no se precipitó al lago de forma violenta. Descendió suavemente. No hubo impacto. En otras palabras, entró en el mar muerto con la mitad del combustible de reserva. Si la cuna se hallaba a 92 metros en el fango, ¿cómo explicar la presencia del astronauta en la orilla? ¿Quién encontró el cadáver? ¿En qué circunstancias? ¿Y qué pensar del extraño maletín metálico esposado a la muñeca derecha del cuerpo? ¿Qué contenía? Al ingresar en el despacho del ayudante de Curtis en el hangar rojo, fue el mayor directo a las fotografías del astronauta. Doménico le siguió desconcertado y quedó nuevamente confuso. El cuerpo hallado en la orilla jordana portaba una escafandra. Tinta negra. ¡Qué extraño! Segundos antes de que este mayor fuera empujado por Eliseo a las aguas del Mar de la Sal, el ingeniero procedió a retirarle su escafandra. Después hizo otro tanto con las suyas. Ambas escafandras además eran transparentes. Las fotos del astronauta, al parecer, fueron tomadas por el ejército jordano y depositadas en la embajada norteamericana. Desde allí las remitieron al Pentágono. El mayor aproximó la lupa y medio lo confirmó. Era otro detalle. Imposible. El traje del astronauta aparecía levemente rasgado a la altura de la rodilla izquierda. Eso era inviable. La capa externa se hallaba protegida por un compuesto coloidal que resistía a las agresiones físicas y químicas. El impacto de un calibre .22 americano a 10 metros no le afectaba. Curtis se presentó en el hangar rojo a las 16 horas y 6 minutos. Echaba chispas. Siempre era el último en conocer las noticias. Eso decía. Y dirigiéndose al mayor Bramó. Tenemos que hablar tú y yo. Y empezaron los gritos. Curtis hablaba con el Pentágono. Doménico se escondió detrás de los papeles. Ni respiraba. El general hacía llamadas a muchas personas. A todas las insultaba. La guerra aullaba muy cerca y optó el mayor por lo más sensato. Retirarse a su habitación y seguir pensando. Los pensamientos eran el más rojo de la Biblia. De pronto se abrían y al poco se cerraban con estrepito y se veía zarandeado en aguas turbulentas. 18 de agosto. Amaneció aquel fin de semana. Inolvidable. El mayor veía un código. En eso llamaron a la puerta. Era la bella intuición. No entró. Estaba hermosísima. Susurró desde el pasillo. Los números. Y la bella se alejó. De puntillas. El mayor veía el código. Después de varios análisis se dio cuenta. Se trataba de coordenadas geográficas. Pero faltaba algo vital. La longitud y la latitud. La bella intuición jamás traiciona ni se equivoca. Como afirmaba el añorado maestro. Los supuestos errores no eran tales. Alguien deslizó anomalías en los diarios y con toda intención. Ese alguien era Eliseo. El ingeniero. El domingo 19 puso el mayor la habitación patas arriba y comprobó con espanto que no disponía de un solo mapa en el que estudiar las coordenadas. Ensayó y ensayó cuántas fórmulas planearon en su mente. Trató de encajar números entre las coordenadas y volvieron a golpear la puerta. Saltó emocionado. Socorro. Era la bella. La bellísima. La del trasero emocionante. Tampoco quiso pasar. Le miró y aclaró. Sobran letras y desapareció en la penumbra de la imaginación. Llamaron de nuevo a la puerta. Era ella. La intuición no le permitió preguntar. Estaba seria y exclamó. Número. En singular se alejó. Esta vez el mayor ni se fijó en el trasero. ¡Qué misterio! El resto de la jornada se comía los puños de impaciencia. 20 de agosto. Ese lunes el sol asomó a las 5 horas y 18 minutos. El mayor iría al centro de investigación de vuelos de la NASA. Pero al cruzar en dirección al elevador alguien le salió al encuentro. Era la bella, del cabello hasta la cintura. Pasó a su lado. Sin detenerse, susurró. ¡Nada de ordenadores! No había dado ni cinco pasos cuando de frente se encontró a Slimy, el director que babeaba. Conversaba con dos científicos. Slimy mostraba unas fotografías. Eran las del cadáver del astronauta. ¿Cómo habían llegado a él? Dio el mayor media vuelta y huyó por las escaleras. La bella llevaba razón, como siempre. No permitiría que Slimy ni nadie metiera las narices en su búsqueda. Cuando revisaba las coordenadas, sentía que ya no había duda. Aquello era obra de Eliseo. Los errores fueron planificados por el ingeniero. Las coordenadas en cuestión señalaban un punto en el Mar Muerto, al oeste, en la orilla jordana, concretamente a poco más de cuatro kilómetros de la costa. Asombroso. Ese era un lugar cercano al punto en el que se hundió la cuna el veintiocho de junio. Sería el día del relámpago. De pronto se presentaba la esperanza, pero al instante las fotos de un cadáver la ponían en fuga. La razón y la intuición volvieron a pelearse en el interior del mayor. —¿Estás loco? —proclamaba la razón. —Eliseo ha muerto. —¡No! —gritaba la bella desde alguna parte. A las quince horas y veinte minutos llamaron a la puerta. —¿La intuición de nuevo? Echaba de menos su elegante caminar de puntillas, los cabellos negros. Pero era un policía militar. ¡Qué decepción! El PM le condujo a Langa Rojo. Curtis le reclamaba. Se reunió en el sofá negro. Nixon ni le miró. Se pasaba el día sonriendo a la nada. Como un estúpido. El general fue directo. —¿Qué opinas de las fotos? —dijo el mayor. —Sería bueno inspeccionar el cuerpo y confirmar si se trata de Eliseo. Tengo dudas. —Estamos en ello —cortó el general. —Pero los jordanos no dan facilidades. Exigen que la autopsia sea compartida y en territorio jordano. —¿Por qué? —la pregunta sobraba. —No se fían. Recuerda que estamos al borde de una guerra y que nosotros apoyamos a sus enemigos. —Los judíos. —Por cierto. —¿Lo sabe Israel? —el general sonrió pícaro y proclamó. —Esos lo saben todo. Antes de que suceda. El general no respondió. Se levantó, caminó hacia el cuadro de la anunciación. Allí permaneció unos segundos contemplando a la señora, embelezado. No pareció que se fijase en el libro abierto que sostenía María sobre la pierna derecha. Como se recordará, en dicho libro había un escrito. Marte, alerta. Finalmente retornó al sillón giratorio. Encendió una vano. Clamó. —Esos cagarrutas ordenan que vaya de inmediato, que controle la autopsia y la repatriación de Eliseo. —¿Quieres que te acompañe? —Puedo ser de utilidad —dijo el mayor. —Aunque no creo que se trate del cadáver de Eliseo. Le miró como miran los generales, pero no dijo nada. De momento. De pronto apareció la bella. —¿Por dónde entró? —¿Qué pregunta tan tonta? —Llegó al lado del mayor. Le susurró. —Háblale del código. Sentía el mayor Kenickson. Trató de verle los pechos a ella y la bella intuición desapareció. El mayor respondió. —Sí, mi general. Tengo serias dudas sobre la muerte de Eliseo. Escribió sobre unos papeles que estaban en la mesa. Curtis tomó la carpeta y leyó el código. —¿Qué significa? Y explicó el mayor hasta dónde se consideró conveniente. Oyó atentísimo y habló de nuevo del 6 de octubre próximo. El resto del código, añadió, está sin resolver. Vivirás lo no vivido. Será el día del relámpago. La frase, cien atardeceres después de muerto, podría equivaler a cien días desde la precipitación de la cuna en el lago Salado. En otras palabras, el 6 de octubre que viene, Curtis no le dejó terminar. Eso, el día del relámpago. 6 de octubre, el día del relámpago. Claro, insinuó el mayor con timidez. Algunos de los documentos contenidos medio escaparon de la carpeta. El mayor no pudo evitarlo. La vista los recurrió con avidez. Era un mapa militar. Reconoció las islas del Caribe y el sur de Florida. Este último aparecía en un círculo rojo. Leyó, zona del doble impacto. En un mapa, alguien había escrito a mano. 29 de agosto 2027. El mayor palideció. Otro de los documentos era un segundo mapa, también de origen militar, muy detallado, en el que se veía el arco volcánico de Indonesia. En rojo se leía erupción total. ¿2027? Eso quedaba lejos. De pronto, pensó en el hipotético lector y oyente de estas memorias. Como decía el maestro, quien tenga oídos, que oiga. Curtis le pasó un papel al mayor. Debía solo leerlo. No podía copiar. En ese documento se le anunciaba a Nixon que el inicio de la Cuarta Guerra Árabe-Israelí sería el 6 de octubre, 1973. 6 de octubre, el día del Yom Kippur o del perdón. Una jornada sagrada para los judíos. El mayor estaba perplejo. El código hablaba del 6 de octubre. Malditos militares. Todo estaba diseñado y pactado. Ataques iniciales. Canal de Suecia, y altos del Golán. El mayor y Eliseo sabían desde hacía meses que se preparaba una guerra. Curtis habló en lo más alto de Masada. El llamado rapto de Europa. Un diabólico plan para hundir las economías de Japón y del viejo mundo. El desencadenante era un conflicto armado entre árabes y judíos. Duración del conflicto, 30 a 45 días máximo. Nombre en clave de la operación militar. Relámpago. El código estaba casi resuelto. Solo faltaba, por despejar, vivirás lo no vivido. El mayor le devolvió el documento y añadió, —Mensaje recibido, mi general. Gracias. —Tú no podías saberlo —comentó Curtis. El mayor sabía que Eliseo, otro oscuro del infierno, sí lo supo. Y el general preguntó, —¿Así que consideras que Eliseo puede estar vivo? —Interesante. Sonrió malicioso. Curtis deseaba hablar de los diarios. Era otra de las razones de su llamada. Al parecer los había concluido. Resumió así la experiencia. Fascinante. Sea o no sea cierto, ese comentario molestó al mayor. —Lo es, mi general. En los diarios cuento la verdad. Al menos la que presencié y de la que he tenido conocimiento. —¿Crees en serio que Jesucristo fue así? —Jesús de Nazaret. Eso. El Jesús de los diarios, mi general, es más lógico y deseable que el que venden las iglesias. Curtis dijo, —Quiero hacerte un par de sugerencias y algunos comentarios en relación a los diarios. No estaría de más que añadieras una nota en el que fallece tu compañero. Si esos diarios ven la luz pública, cosa que evitaré mientras sea general, y Eliseo no estuviera muerto tu vida correría peligro. Lo digo por tu bien. Pase lo que pase, veas lo que veas, no renuncies a rayo negro. Es una orden. Mañana, a primera hora, preséntate en el despacho de mi ayudante. Tiene una sorpresa. Y deberías encerrarte en el avispero y modificar los diarios, en todo aquello que atenta contra los principios de la Santa Madre Iglesia, y en especial que lastima a la Santísima Virgen. —Mi general, eso no sería lo correcto. ¡Hombre de Dios! ¿Y quién se va a enterar? Esos diarios nunca verán la luz. La Virgen merece otro trato, dijo el general. Si los diarios fueran publicados, te crucificarían. —Yo no soy el protagonista, dijo el mayor. Es igual. ¿Quién se atreva a sacarlos a la luz será crucificado? —Tienes razón en algo. Primero lo crucificaron a él, después crucificarán al que los haga públicos. El mundo. Esos don nadie. Nacen, malviven, pagan impuestos, mueren sin saber qué políticos y militares los engañan. Se avecina una guerra preparada, y no se enteran. El pueblo es un chinerío. Tenía Curtis toda la razón, pero ocultaba algo. Los militares mandan sobre los políticos. —Tengo una duda, dijo Curtis. ¿Por qué cambias de estilo al final de los diarios? El mayor señaló. —Los diarios cuentan una sola historia. —¿El maestro ha leído los diarios? —preguntó Curtis. —¿Le has hablado de mí a Jesucristo? —Disculpa, Jesús de Nazaret. Así que el maestro construyó un barco en las colinas de Beitz, y la tal Rebeca se enamoró de él. Juan era un soberbio. Y al bautista le metieron el pene en la boca. Le interrumpió el mayor. —No son licencias literarias. Nunca miento, mi general. No he sido entrenado para mentir. Como otros. Curtis dijo. —Ahora responde a algo que me consume. Háblame de la muerte. Él te explicó, según he leído. —Todo o casi todo, dijo el mayor, está en los diarios. —Lo sé, lo sé, pero tú le has visto. Resucitado. Según él, tras la muerte, despiertas a la realidad. Pero, ¿cómo es eso de la muerte? El mayor se echó a reír. Sé que la muerte es un dulce sueño. Utilizó las palabras del hombre Dios. La muerte, mi general, es simple, como todo lo genial. Te duermes y, de pronto, despiertas en un lugar que no conoces. ¿Y sabes que estás muerto? Al principio no. Ellos te lo hacen comprender. ¿Ellos? Digamos que los ángeles, aunque no son tales. ¿Y quién me juzga? Nadie. No se muere para ser juzgado. Pero la Santa Madre Iglesia dice, nadie juzga. Mi general, nadie. En los mundos mad se ingresa para otros menesteres. —Sí, el invento de Eliseo. Bendito invento, debería ser enseñado en las escuelas, añadió Curtis. Entonces, los comunistas tampoco serán juzgados, mi general. No es necesario. Estarás con los rusos, pero no en el infierno. Ese lugar no existe y tampoco el purgatorio o el limbo. —Son inventos humanos para meter miedo y esclavizar. El padre azul no necesita venganza. El amor no la utiliza. Entonces, si no hay infierno, ¿qué hacemos con los comunistones? —sonrió el mayor con desaliento. Ni en mil años Curtis hubiera asimilado el mensaje de esperanza del hijo del hombre. —Después de la muerte, mi general, hay vida, conocimiento, aventura, amor, sorpresas, hermandad espiritual, asombro infinito, gratitud y bellinte. —Al maestro lo verás a su debido tiempo, aunque allí no podemos hablar de tiempo. Recuerda, es la realidad. Curtis no escuchó, pero la santa madre iglesia dice que veremos a Dios nada más al morir. —Si he sido bueno —el mayor se dijo. —Dios mío, necesito paciencia. —No es eso, Curtis, no es eso. Ensayó otra aproximación. No estamos preparados para ver al padre azul cara a cara, de la misma manera que no podemos aproximarnos al sol. —Entiendo, pero, le veré, ese es nuestro penúltimo objetivo. Me garantizas entonces que seré feliz después de muerto, garantizado al ciento por ciento, mi general. —La felicidad no es asunto de uno o de dos, sino de todos. —Tú te guardas cosas —señaló Curtis—, pero no me las llevaré a la tumba, mi general. Curtis dijo, soy un pecador. La santa madre iglesia dice que tenemos que hacer penitencia y arrepentirnos. No me salvaré, Hazón. El mayor sentía que no tenía sentido discutir. Curtis no era culpable, su contrato era su contrato. El mayor gritó, serás feliz, hagas lo que hagas y pienses lo que pienses. Replicó Curtis mansamente, ¿tan fácil? —Tenemos que desaprender, mi general. El padre azul no es lo que venden. El padre es nuestro navegante. ¿Volarías con alguien del que no te fías? El número uno no es lo que crees. Él es el todo, elevado a la enésima potencia. Ya te ha salvado. Dispones de un alma inmortal. Esto, la vida, es un asomarse a la imperfección. Después continuarás la aventura y volarás hacia él, más que supersónico. Disfruta de lo que tienes, porque tras la muerte todo será distinto. Al día siguiente, 21 de agosto, Curtis volaría a Washington. Prometió mantenerle informado sobre la suerte que corriera el cadáver del supuesto Eliseo, tanto si se llevaba a cabo la autopsia o no. Curtis revisaría los diarios a su regreso de Jordania. Curtis dijo, saludando al estilo militar, ha sido un placer trabajar contigo. Gracias, mi general. Entonces, sin dejar de saludar, añadió, que él te bendiga, pase lo que pase. 21 de agosto. Curtis volaba esa mañana. Lo acompañaban tres directores de la operación Caballo de Troya. El mayor acarició las nuevas credenciales prometidas por Curtis, rojas y violetas que autorizaban el acceso a la ciudad subterránea. El mayor nunca la había visitado. Su escolta tenía órdenes mostrarle rayo negro, la nave que debería ser transportada a Jordania y, desde allí, lanzada a buscar la cuna. Había escuchado el mayor rumore sobre la misteriosa nave, pero no sabía qué era en realidad. Las habladurías aseguraban que la tecnología era mágica, que habría hecho palidecer la de la cuna. Él le tomó cariño a la cuna. Allí habitaba el fiel Santa Claus. Le debía la vida. Doménico ya en el lugar activaba un teclado 5 más 5 igual 1. Clave de sol. El elevador era especial, todo pulido como un espejo. Se reflejaban por todas partes. Trabajaban sin motores los ascensores. El mayor estaba asombrado. Allí se detectaban los sismos antes de tiempo. La seguridad era tal que, antes de autorizar el ingreso en la ciudad subterránea, la computadora chequeaba las prótesis o los implantes dentarios del invitado. Ese viaje se prolongó cinco segundos. Descendieron a una cosa de 50 metros. Era el nivel 9. Al salir vieron a dos tipos enormes de unos dos metros de altura. Vestían unas singulares indumentarias transparentes confeccionadas en una sola pieza. Portaban sendas escafandras. También transparentes. En las muñecas derechas sobresalían unos relojes enormes de unos 10 centímetros de diámetro, sin agujas ni dígetos. Uno de ellos, el que se hallaba delante, algo más viejo que el segundo, se dirigió a Doménico y le habló. La voz surgió metálica, distorsionada. Venus, 6.35. Cada vez que hablaba se encendían unos pilotos rojos ubicados en los laterales de la escafandra, a la altura de las orejas. Uno de las escafandras dijo que lo siguieran. Avanzaron por un pasillo de 100 metros. Fueron a parar a una especie de vestuario, todo en aluminio, provisto de duchas, cabinas para el cambio de ropa, aseos, taquillas. No faltaba nada. El vigilante número uno, el que solicitó el santuiseña, habló de nuevo y ordenó que se desnudaran. Por completo. Una vez desnudos, los acompañaron a las duchas y fueron rociados con un producto incoloro e inodoro. Estaban muy interesados en sus manos. No dejaban de observarlas. Los esperaban dos trajes. Podían hablar, pero nada de gritos. Recorrieron otro angosto pasillo. El número dos, a la espalda del mayor, lo empujó y éste cayó en un mirador. Allí estaba Rayo Negro y el número uno aclaró. Disponen de seis minutos. Nada de preguntas. Había otros cinco vigilantes, también altísimos. Todos tenían unas iniciales en el pecho. Y a cosa de 14 metros de un enorme cubo de cristal de unos 50 o 60 metros de lado, el formidable cubo le recordó una pecera. Aparecía lleno hasta arriba con un líquido espeso de color azul índigo. En el recipiente flotaba una esfera de unos 40 metros de diámetro. Era oscura y brillante, como el grafito, y se balanceaba de forma casi imperceptible. El nivel nueve era inmenso. La nave se hallaba sumergida en ozono líquido. El ozono líquido es altamente inestable. Aquello era una bomba. ¿Cómo se las arreglaban para domesticarlo? Rayo Negro no le gustó al mayor. —Tres minutos —le dijeron los hombres altos. El mayor siguió observando. No localizó ventanillas ni motores ni sistemas de propulsión que él conociera. Nada. La esfera era lisa. —Fin del tiempo —intervino el número uno. Síganme. Los vigilantes los obligaron a abandonar el lugar y retornaron al vestuario. Después, cuando ya estaba en la oficina con Doménico, sabía el mayor que la nave estaba lista para partir. En el proyecto trabajaban 1,086 personas entre técnicos y científicos diez veces más que en caballo de Troya. Todos juraron fidelidad a Curtis y firmaron el protocolo 4. Los tipos de dos metros de altura integraban un selecto club, al que llamaban servicio de custodia directa. Prestaban servicios especiales en lugares especiales. Una vez retirados del servicio, casi todos fallecían, inexplicablemente. Era 21 de agosto. Un día como aquel, en Belén, hacía 1979 años nacía en la tierra el hombre Dios. ¡Cómo lo añoraba el mayor! Y también a ella. Descubrió el amor demasiado tarde y en el lugar equivocado. No importaba. La amaría siempre. Fue en esos días de agosto cuando se lo propuso. Tenía que viajar a Jordania o Israel y presentarse el 6 de octubre en el lugar indicado por el código. Las coordenadas. Tenía que hallar una excusa para abandonar ese lugar. El 22, miércoles, Nixon hizo otra de las suyas. Designó a Henry Kissinger como nuevo secretario de Estado. Los que sabían algo sobre los venenosos tentáculos de Henry, todos se echaron a temblar. Con Kissinger en lo más alto, ¿qué sería de Curtis? Ambos se odiaban. Los jordanos no daban su brazo a torcer. Reclamaban dinero a cambio de la repatriación del cadáver del astronauta. Así como una explicación oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos y una autopsia compartida. Exigían dinero, un cargamento de armas, concretamente un millón de dólares americanos y un avión cargado de granadas. Allí aguardaban Curtis y al resto. La descomposición del cadáver era intensa y eso dificultaba las labores de identificación. El día sábado 25 de agosto los del Pentágono se habían movido rápido y autorizaron la entrega de armas. Llegó el domingo 26 de agosto. Fue otro día para la historia. Al recibir el cargamento, se autorizó la autopsia y la repatriación del cadáver del astronauta. Los médicos forenses actuaron de inmediato. Fueron cinco, tres jordanos y dos norteamericanos. Los resultados que Curtis envió enteraban al mayor que el astronauta hallado se parecía a Eliseo, pero tenía un tatuaje. Y al ingeniero no le gustaban los tatuajes. El mismo mayor lo había visto desnudo. No tenía nada de tatuajes. Aquel cadáver no era el de Eliseo. Lo sospechó en esos instantes, pero guardó silencio el mayor. Tampoco la dentadura coincidía. La de Eliseo era sana e impecable. El agua contenida en los pulmones de aquel astronauta arrojaba en los exámenes, que era dulce, quedó perplejo el mayor. En cuanto al barro hallado en el líquido bronquial, tampoco pertenecía al mar muerto. Los análisis eran claros y determinantes. El hombre murió por sumersión en agua dulce, aunque fue hallado flotando en el mar muerto. Alguien les estaba tomando el pelo. Las sorpresas arreciaron. Las cuentas del fallecimiento de aquella persona no coincidían con lo que decían. Además, había una especie de huevos de mosca. No debían estar allí. Estaba la escafandra. Habría sufrido muerte por sumersión y se hallaba embutido en un traje del proyecto supersecreto con el apellido de Eliseo cosido al pecho. Aparentemente era el ingeniero. Pero no. La persona no había fallecido en el mar muerto. El barro encontrado en el interior del cadáver no era del mar muerto. En fin, ¿para qué seguir? Si era así, ¿qué pintaba aquel cuerpo en aquella historia? ¿Quién era realmente? ¿Por qué lo utilizaron? ¿Quién lo lanzó a las aguas del mar de la sal? Doménico no decía nada. En efecto, no era lo que parecía. Pero vayamos por partes. De acuerdo a los resultados forenses, significaba que el enigmático personaje estaba vivo cuando cayó o lo arrojaron al agua. No había duda, el personaje se ahogó en plena lucha. En resumen, el ahogado no había muerto en el mar de la sal. Algo intentaba comunicarle el general Curtis, pero el mayor no estaba listo. Por cierto, del maletín ni palabra. Le pareció raro que el informe no lo mencionara. Las explicaciones de Norteamérica no convencieron a Jordania. Decían los americanos que era una misión contra el mosquito del paludismo. Ahora el mayor sabía que aquel infeliz se había ahogado a miles de kilómetros del mar muerto. Doménico le decía al mayor que un avión llegaría y cargaría aquel cuerpo. Si todo marchaba bien para el 30 jueves, Curtis y el resto se hallarían de regreso en Edwards. Y todo fue perfecto, o casi. El avión partió de una base y tomó tierra sin novedad en Atenas. Ya en Estados Unidos el mayor en el avispero se dedicó a lo suyo. Doménico anunció el general tiene una sorpresa para ti. Al mayor no le gustaban las sorpresas de Curtis. Regresaban también a los Estados Unidos. El mayor se encerró en el avispero y se dedicó a lo suyo, pero hacia las 15 horas de ese 28 de agosto llamaron a la puerta. Era Walter. Doménico volvía a reclamarlo en su despacho. Encontró al ayudante desplomado en su sillón. Acudieron dos tenientes y trataron de reanimarlo. Buscaron agua. Fue inútil. Finalmente entró un capitán. Traía un télez en las manos. Observó la escena y se dirigió a uno de los teléfonos ordenando el envío de una ambulancia. Dejó el papel sobre la mesa del ayudante. El mayor en su momento aprovechó y lo leyó. Un avión había caído en el que viajaban los tres directores de caballo de Troya. El féretro con el astronauta, los forenses y Curtis, así como los familiares de los pilotos que regresaban de un viaje turístico por Grecia. Las primeras noticias no hablaban de supervivientes. El aparato, decían, perdió altura en la aproximación y fue a estrellarse contra los olivos. El C-141 se partió en dos y se incendió. Pensó el mayor en estrella. Pobre mujer. Sus palabras sonaron cinco por cinco en su cerebro. Curtis teme por su vida. La generala, la esposa de Curtis, necesitaba ayuda y compañía. Tenía que llamarla y darle el pésame, pero deseaba hacerlo en persona. Lo dejó para más adelante. Un avión trasladaría a expertos al lugar del siniestro. El mayor fue al bar de Joco. Quien le sirvió un whisky fue entonces cuando lo vio entrar en el local. ¡Vaya qué hermosa! Lucía una melena oscura hasta la cintura. Se hizo el silencio. Se detuvo un instante junto al mayor y le susurró. ¡Adelante! La bella intuición desapareció de la vista del mayor. A las cinco de la mañana, poco antes del alba, el mayor se dirigió al cuatrimotor que trasladaría a los expertos a la base de utilización conjunta de Torrejón. Se presentó a Hansen y el hombre comprendiendo lo abrazó. No tuvo que dar muchas explicaciones. Deseaba colaborar en el suceso. Le facilitó el ingreso. Le brindó la ayuda de su equipo para lo que fuera necesario. La verdad es que aquella actitud tan generosa terminaría favoreciendo al mayor. ¿Y de qué forma? Se acomodó por delante. Apareció un viaje de 16 horas. El mayor tuvo una ensoñación. En el sueño se veía en Zaidán viendo por la ventana. El maestro llegaba y le entregaba una ampolleta. En su interior había una cita. ¡Curtis te precederá! Isaías 29. Fin del sueño. El destino le reservaba nuevas e importantes sorpresas. El maestro estaba con el mayor. Recordó otro de los consejos. En realidad, una orden del general. Pase lo que pase y veas lo que veas, no renuncies. Mensaje recibido. El mayor tendría después otro sueño. En el sueño veía a un niño desnudo boca abajo. Tenía la cara de Curtis. Una mujer le abría la espalda con un cuchillo y sacaba algo negro. Lo introducía en un frasco de cristal. Lo mostraba. Llegó a tener un tercer sueño. Sucedieron dos hechos. El primero fue el recado de la bella intuición depositado en un sobre. En el bar de Joco se leía 29 de agosto. El segundo suceso fue la aparición de unas fotografías. En ellas vio los restos humeantes de un avión esparcidos por el monte. Verdaderamente, los sueños son el patio de atrás de los cielos. El sábado, a las 7 de la mañana, hora local, aterrizaron en la base aérea de Torrejón, a poco más de 10 kilómetros al este de Madrid. En el hospital militar encontró al teniente y navegante William Ray, único superviviente del accidente aéreo, quien se extrañó al ver a un anciano de uniforme y con el cabello blanco. Pensó que era otro de los oficiales que lo acosaban a todas horas. En dos días lo habían interrogado treinta veces. Por allí pasaron médicos, pilotos, policías, en fin. El mayor lo tranquilizó. Estoy aquí, le dijo, porque cuatro de los pasajeros eran compañeros míos. Y le explicó quiénes eran esos amigos. El general, replicó el sobreviviente. Lo recuerdo. Era un pez gordo. Él le habló con franqueza. No sabía qué había ocurrido. Todos muertos, menos él. Se le saltaron las lágrimas. La verdad es que tuvo suerte. Mejor dicho, así estaba programado. El militar le decía al mayor, cuando faltaban poco más o menos de cinco minutos para la toma de tierra, estando en el avión escuchó unas palabras. Zorro 2. El que las pronunció era norteamericano. El acento era muy tejano. Las palabras las repitió varias veces. Sintieron cómo el aparato se estremecía. Escucharon un ruido en la parte de atrás del avión. Fue como una explosión. El C-141 vibró y cayeron. Wright confirmó que la altitud del aparato en el momento de la explosión era de tres mil pies, mil metros. Abandonó el mayor la habitación a las doce horas y diez minutos. Después se dirigió al lugar del siniestro. Llegó al lugar. Recorrió las diez o doce calles del pueblo. Conversó con cuantos hombres y mujeres le salieron al paso. Terminó sentado entre ellos, bebiendo un excelente vino. Fueron amables y comunicativos. Le dijeron que la tragedia tuvo lugar poco antes de las once de la noche. Después oyeron un estruendo. Tras el choque, los restos del avión quedaron diseminados en un radio superior a un kilómetro. Dos vecinos, Antonio y Víctor, ayudaron y llevaron en brazos al navegante. Lo introdujeron en un automóvil y lo llevaron al hospital más cercano. Los militares gringos llegaron, se llevaron hasta el último vestigio del desastre. Cargaron bolsas y bolsas. En cuestión de horas, el bosque se hallaba limpio. La gente guió al mayor a la zona del accidente, a dos kilómetros al este. Allí aparecieron los restos de la cabina. Olivos aparecían mutilados y calcinados. La PM hizo un buen trabajo. Un extraño silencio gobernaba el lugar. El lunes tres, el mayor no se movió de la base. No habló de Rai ni de su visita al lugar del accidente. Según las primeras investigaciones, el siniestro se debía a una serie de lamentables errores de los pilotos. No era eso lo que contaba el navegante. El mayor quería ver los restos de los pasajeros. El teniente coronel permaneció en la puerta del hangar. Le hizo un gesto para que avanzara e inspeccionara. El mayor deseaba reconocer los restos del general Curtis o quizá los de los directores que lo acompañaban. Aquello era un caos. Los cuerpos, mejor dicho, lo que quedaba de ellos aparecían troceados y carbonizados. Los cuerpos se hallaban decapitados, sin miembros, salvajemente mutilados y con las vísceras al aire, calcinadas. Aquello solo era muerte y tristeza. El número de víctimas ascendía a veinticuatro. Sin tener en cuenta el cadáver del supuesto Eliseo. ¿Por qué entonces solo aparecían once piernas y doce pies? ¿Dónde estaba el resto? Algo no encajaba. Faltaban treinta y nueve piernas y treinta y ocho pies. Aquello no era normal. Aparecía una respuesta. Los pasajeros fueron desintegrados en pleno vuelo. En cuanto al feretro con el cadáver del supuesto Eliseo ni rastro. Allí decían que tocaba hacer olla carnicera con los restos de esa catástrofe. En otras palabras, llenar los feretros como fuera. El feretro quedaba sellado y nadie estaba autorizado a abrirlo, mucho menos los familiares. El mayor abandonó el lugar, espantado, con una espesa duda. ¿A qué me enfrentaba en esta ocasión? Se decía. Fue a visitar los restos del avión. Se hallaba consumido por el fuego. Pobre Curtis. Pobre gente. Vio la cola del avión. Era idéntica a la que había visto en su sueño. La cola presentaba unos orificios. Parecía un impacto múltiple, como si la cola hubiera sido ametrallada. En esas se hallaba cuando se presentó ella. Vestía la túnica azul, deliciosamente transparente. Llegó de puntillas. Avanzó hacia el mayor. Sonrió y le susurró. Regresa al pueblo y busca. Después se alejó. ¡Qué increíble trasero! Siguió el consejo de la bella intuición. El martes, 4 de septiembre, lo dedicó por entero a esa población y sus habitantes. De pronto, en una de las tertulias, una de las mujeres mencionó algo. Se trataba de un pastor de ovejas. Fue testigo del impacto cuando se hallaba no muy lejos del pueblo. Al parecer, recogió algo del suelo y se lo guardó. El pastor era un tipo joven de unos 30 años, parco en palabras, desconfiado. Aceptó la presencia del mayor a regañadientes, quien le ofreció 100 dólares. Contó que vio esa noche volar muy bajo al aparato. Volaba con una lengua de fuego en la cola. Se estrelló contra el suelo y recorrió más de 700 metros, envuelto en una bola de fuego. Por último, se vio sujeto a varias explosiones. ¡Ey, amigos de El Buen Lector! Hacemos una penúltima pausa en el día de El Relámpago. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. ¡Ey, de corazón, bendiciones!